Enlace Noticias acompañó a la Policía Nacional en la Comuna 1 de esta ciudad, donde sus efectivos adelantan actividades de prevención y control. Así lo ha expuesto el Capitán Edison Pedrosa. Estamos realizando una actividad de prevención y control. Esto complementa el trabajo de las patrullas del Modelo Nacional de Vilancia Comunitario por Cuadrantes, e igualmente las actividades de prevención y educación. En este momento estamos aplicando registros a personas solicitadas antecedentes, verificación con la ayuda de nuestro guía canino con el fin de ubicar temas de estupefacientes y demás controles que nos permiten reducir los índices delictivos. En el barrio Arenal de esta comuna se concentran las actividades de los uniformados. Durante el día de hoy registramos un capturado, igualmente por porte ilegal de armas, que complementa la actividad operativa que ha desplegado la Policía Nacional en este municipio, donde tenemos resultados tales como la captura de más de 220 personas en flagrancia, sin tener en cuenta las capturas por orden judicial que llevamos en el transcurso de lo que ha ocurrido este año. Según se informó, este tipo de actividades de prevención y control se desplegarán por todas las comunas y corregimientos de esta municipalidad.